Hola ¿Cómo les va? Esto es IKEEKS A-O-S-M-E-R Conmigo Virginia Hoy Este es el segundo video de prueba Separando los idiomas Y Traigo Un alfajor de membrillo cordobés Para comer Un alfajor Hecho en una panadería Ya lo voy a abrir Pero antes Como lo prometido Le voy a mandar un saludo A Voy a ir rápido En lista Bueno El number one No David De Sinfonía Futbolera Es un seguidor Fiel Muchos saludos Mi amigo David Después A Diego de ASMR Un saludo El hace algo Muy similar a A lo que hago yo Así que pueden ir a verlo Si les gusta este canal Y ir a verlo Diego ASMR también Después Después Tenemos a Agus Que también Participa Premio por la participación En clases Bueno Después Mónica Micaela Nicolás Liliana Perla Renata Kawai Girl Una Virginia Saludos Jimena Bautista Hanis Itachi Uchi Uchia Anton Saludos Saludos A Cristian A Nic A Rodrigo A un Daleo A un Sofiagos Y a un Edson Edson ASMR también A otro canal A quien le tengo que responder Sofiagos En un comentario hace un montón de tiempo atrás Pidió experiencias paranormales Yo gracias a Dios Veo la franja de tarea de la edad que tienen ustedes Los que ven los videos Así que bueno Me sorprendí un poco Porque yo dije de que estar hablando Pero Veo por las redes también de que Hay mucha búsqueda de cosas paranormales actualmente Eh Así que yo tuve que hacer un poco de memoria A ver que cosas paranormales Puedo decir que yo Haya vivido Eh Y Eh Puedo decir que soy muy intuitiva Pero eso no es algo muy Explicable Y lo que si me ha pasado en dos ocasiones Es tener sueños premonitorios Y Soñar cosas que van a pasar No de la forma en que pasan O sea Una vez soñé que un compañero de trabajo se accidentaba En nuestro trabajo En realidad en su auto Pero en realidad La vida hizo que se accidentase En la empresa donde trabajábamos Eh Yo ahora lo cuento tranquila Pero en el momento en que yo vivía esto Eh Cuando pasa en la realidad Me da un ataque a pánico básicamente Porque incluso toda esa semana yo estuve eh Contándoselo a mi compañero de trabajo Yo buscaba en ese momento uno Un amigo de él eh Cuando pasaba en el auto Cosas por el estilo Y Bueno Y otra vez me paso eh Antes de un viaje Que también eh Tuve un sueño Como sabiendo que no iba a poder concretar ese viaje Eh Y bueno también fue muy fuerte Porque iba como con cagazo Y bueno La realidad hizo que no pudiese llegar al destino que tenía planificado No salió del todo mal Pero eh No fue eh Lo que yo esperaba O sea Supe de antemano que algo iba a pasar Eso es lo más paranormal Eh Creo que Hay un Fantasma en mi casa Pero que bueno Que creo que debe haber sido la señora que vivía antes de que yo viviera acá Eh Que no me hace nada No Solamente escucho un ruido que siempre se escucha toda la noche Que es como el golpe de una puerta Una puerta poquitera Y ahora se escucha a mi vecina arriba Bueno No te asustes Eh Eso es todo Lo que tengo como Datos Yo recomiendo No ser demasiado incisivo con estas cuestiones de las acciones o las cosas paranormales Eh Eh Porque eh Se pueden cruzar el límite de la salud mental Así que Cuidado Sin ser mal Eh Sean responsables y desconfiados Eso es para mi querida Sofía Goss que preguntaba esto Eh También descubrí que hay muchas mujeres viendo los videos Mucho más mujeres que hombres Eh Así que saludos al grupo femenino Eh Cuénteme porque Me ven Yo creo que la ASMR Eh No sé No No creo que haya una razón de género que haga que alguien consuma más o menos A mí se me da O sea Que sean mujeres u hombres Para mi yo lo veo como algo que Cualquier persona puede valorar Eh Esta suerte de conexión humana que nos da Eh Prestarle atención a los sonidos De la forma en que le prestamos atención Eh Bueno No se olviden de Dejar sus opiniones Eh También si quieren que siga dando mis opiniones personales Eh Estamos abiertos a lo que surja Porque yo soy Bastante improvisadora Por si no lo notaron Eh Y bueno Luego de toda esta chachara Voy a proceder a abrir el alfajor Y mostrarlo Y comerlo Alfajor Ah Otra cosa divertida Eh Siempre vienen Los turistas y se llaman alfajores crudoeses De fruta Esto tiene membrillo adentro Que para los que no conocen del membrillo Es una fruta Ligeramente agridulce Más dulce que agria Pero eh Bueno Bueno Bien Bien Lo creo a veces No somos fanáticos de este tipo de alfajores No se si en el interior Hay fanáticos de estos alfajores Pero eh Ay Por lo menos Por lo menos nos reímos con mis amigos De que Somos mucho más del alfajor con dulce de leche Que del alfajor de fruta Pero bueno Sobre criterios turísticos No hay nada dicho Por las dudas Por las dudas le avisamos Porque también sé que los alfajores son tafesinos Están hechos con dulce de leche Y te van a decir Claro tiene mucho más sentido Bueno En fin Aparte de esas discusiones filosóficas Sobre los alfajores En fin Si En fin Tampoco Cuenta mercado Amé Te H ¡Gracias! 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 No se olviden de suscribirse, de poner me gusta, de dejarme sus opiniones Y bueno, de seguir viendo los videos Cuéntenme si les gusta el formato separado del español del inglés Y así también me esfuerzo a intentar algún día grabar un video de francés, portugués o chino En un idioma total En el idioma exclusivamente Aunque me tengan que hacer un machete para decirlo Pero bueno, no pierdo nada con este atalto Bueno, les mando un beso grande, que estén todos bien Mucha buena onda y relax si están estudiando También muy buena onda y relax si están muy estresados con la pandemia o con el trabajo Y en fin, saludos a todos ¡Gracias! Muy bien